Generar y apoyar espacios que fortalezcan la seguridad y la convivencia de la ciudad es una de las principales tareas de la Alcaldía de Medellín. La Comuna 1 Popular fue escenario de uno de ellos. Es el espacio que le estamos mostrando a la comunidad en general, y no solamente a este sector, sino a la ciudad, los espacios de paz, de convivencia y de integración con el otro. Muy importante porque nos permite la articulación y la integración de las personas de aquí en la comuna y porque no solamente es la comunidad, sino también articular los entes administrativos. A través de diferentes acciones se llega a comunas y corregimientos para impulsar temas de seguridad y convivencia. Venimos trabajando con distintas organizaciones de la comunidad, que esa percepción que a veces se maneja no es como tal, porque podemos decir con cifras reales que esta comuna y algunas más de la ciudad de Medellín han venido mejorando. La administración del alcalde Aníbal Gaviria le sigue apostando a una ciudad para la vida. Medellín, todos por la vida.